¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva partida de Wackfuck en este grado de... ¿No te voy a hablar de mí? ¿Todo bien de Nether? Hola chicos, ¿cómo están? Madre mía, este tipo está tanto macho Estoy zumbado ¿El tema de qué nivel eres de Nether? Ya soy nivel chico 18 Igual que yo Ahí está, vamos a ver un poquito las estadísticas del Nether Vamos que llegamos a nivel 20 y nos vamos de viaje, te llevo de paseo en barco Che, ¿y si vamos al cementerio a pelear con árboles? Vamos Esto es muy sencillo mucho Chicos, lo que decían teníamos dudas antes Es que si lo tengo en mi grupo ¿Ven? Nether aparece en el mapa Estoy yo Y él como un... Como dos mini personitas Exacto Unos de aquí Pueden ver cambios en las dimensiones de la pantalla chicos Porque yo ahora lo tengo en pantalla máxima Y por ende no sé que hora es, así que... Bueno, que estoy quitando cualquier cosa ¿Tú le diste a seguirme? ¿O simplemente está yendo por donde se te va a dar la gana? Nooo... Esto... Le di una cosa y... Tenemos que ir a la plaza central Es que... Che, ¿te notaba con tirones el juego? ¿Cómo? ¿Te notaba con tirones el juego? Es por la cantidad de gente que hay Hoy hay mucha más gente metida en un gameplay masivo que otros días Hoy es... Lunes... Ah no, lunes a la noche Váyase a dormir, macho En el colegio Exacto 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 Eso, que es mi edad Ya no tiene que... No falta el típico comentario No falta el típico comentario cuando se va a hacer el video Bueno, el nede porque no está acostado sin pano O sea, tengo que ir a estudiar El nede ya no... Ya no pertenece más al grupo que estudia Para ti Ahora pertenece al grupo de los vagos que se rascan el lío Dicen que van a trabajar cuando en realidad se lo pasan limpiando todo el día Y cuando viene una persona para atender al negocio Cierra los ojos y le dice Ajá, ajá, sí Y solo responde cuando escucha las palabras Cuánto y esto Bueno, el nede Gracias a tu puta, macho Te dolió mucho Te dolió mucho, ¿verdad? Eh... Jalatos o más al fondo, ¿no? Yo que sé, macho Yo quiero que nos la rompas, ¿sabes? A mí no Bueno, que aquí, que esto no es... No es agua Uy, no ¿Qué leches es esto, macho? Bueno, el tema Eh... Vamos a ir contra... Este El de arriba ¿Cuánto que se fue contra los tres? No me fui contra dos, eh A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos, Snyder Tú puedes Grande Acaba con ellos Gran máquina Tempestad de los azoles No pegan tan duro estas cosas, macho Yo pensé que iba a ser peor El peor Guarda con la araña Que por alguna razón Eh... Yo le tengo como a la araña Y no me acuerdo por qué Y huye el cobarde Eh... ¿Por qué no? Bueno... Tu turno es neder Hostia Ah, la cosita esa es más dura que... Que el árbol grande Y de acá no puedo pegar ningún golpe Me encanta Porque tienes una caja por medio Eh... Las físicas de este juego son mejores que las de LOL Aquí no puede saltar muros O si puede Ah, y tiene armadura la cosa esa ¡Holo! Che, no te veo futuro, eh Vente un poquito más para acá, neder Ah, sí ¿Qué querés que haga? Nada Al fin puedo pegar el... El golpe total, macho Con esto Distinto hubiese sido Si hubiese jugado La... Un poquito más para ahí Vamos que neder puede Ese es mi neder Sí, como que te están maltratando un poquito, ¿no? Un poquito? ¿Tú crees? O sea, ¿llevo a esta rata rara, macho, o te pego a ti? Vale, le pegue a la rata. Tienes suerte, Snyder. ¿Qué pasa? ¿Le acabas de dar una armadura al bicho? No. No, esta no me sirve. Eh, creo que no tendremos que ir en este domenon porque me está pegando unos lagazos de la niebla o lo que sea que esté pasando ahora. Exacto, eso lo digo yo. ¿Qué dice? Y se queda el escudo del paponazo y todo eso. ¿Pensar a darle otra vez a este, macho? ¿Qué decían? ¿Será bueno? No. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No sé que tú te tienes que hacer culpa a lo grande. Si, ella te estará haciendo a mí. ¡Chant! Bueno. Yo a esto ya no le veo futuro, macho. Izquierdo. Lo voy a bombardear con técnica de agua, pero... Yo que tuve el nether... Le voy alejando esa cosa. ¿Por qué no le pega al otro? Porque van con el que tiene menos vida. Qué ataque de mierda, macho. Si me parece bueno, le sacaste vida. Bueno. Ese por lo menos es un poco más equitativo, ¿sabes? Yo me voy con el árbol grande y tú ve contra el chiquito ese, ¿vale? Si, si. Dale, ahí vamos. Aunque creo que muchas esperanzas no te quedan en el... Por favor que no lo vuelva a curar, ¿sabes? Vale. Dale a ese pequeño bacho. No, otra vez, no. No, no, no. Me parece a mí ya se volvió a curar este labio entero. Más un poco mas de vidas. ¡Vai! Armadura. Vida. Tía, macho. Ya pare de regenerar. Ahí viene, viene el otro lado. No, no... Camino. ¿Por qué más vida, macho? Basta. Te dije. Joder... A ver... Ahora el que le pegue... Vuelvete a regenerar... Perri, verás que te parto tu pinche madre... Joder... Se me de repente para atrás de mí, ¿vale? Tenía un hechizo para cambiar de lugar con arma en mi mapa, pero... Bien, pégame a mí. No... Ah, no me puedo... ¿Por qué ahí? Si ahí pierdes puntos de movimiento, macho. ¿Por qué, macho? Ya, ya no sé qué si... Oye, Neko... Tú no estás al borde, a ti te tiraron un palillo de dientes... ...y te salvo con gustos de un muro, macho. Dale, Nether, ahí lo tienes. Le puedes dar, le puedes dar con todo lo que tienes. Vamos, Nether, vamos. Si le das el espacio, yo qué sé. No. No. No, 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 no. No. No, no lo mató. ¿Por qué me puedo regenerar, macho? Dejá, No. ¿S emergantwortas? Bueno. Sí, tranquilo, esa así es nervioso. Bueno, ya sé cómo se va a seguir el chame de este vídeo. Ahora vamos la puta derrota. ...ahora vamos a hacer nada Todavía tengo la oportunidad, ¡eh escudo! Y bueno, vamos a combinar las tornas, uso esto Decían, es bueno enfrentarse a Árpoles, demasiado Que vente, que en un ratito salgo, ¿eh? Esto... Esto más de dos o tres turnos, no... No, no, no... Más de turno, catorce macho Y catorce vueltas duraste, Dios Lleva a tu madre, pendejo Como yo no soy gallina y me tiro por allá donde no... Donde no te ven Yo se supone que tengo menos defensa que tú Listo Listo Ah no, que le falta un golpe Estoy a... Un punto de vida, me dejaron Listo, ahí estamos Y me pegaron 32 Vale Tú... Yo, el Fénix Ah, vale ¿Qué te parece si seguimos con lo de los palatos? Espérame... Espera que para que se te me tengo que sentar, macho Dígana más, que te de tu día, que me acuerdas Eh, mi partido... Me metieron un palo por el culo No, un palo... Una rapita Que yo fui y le dije todo bien, tronco Y se lo tomó muy a pecho Che, macho... Algún día... Dijo que pasa tronco y... Alguna... algún día quiero ser como este tipo que está acá Sí, sí, ya Creo que a este tipo hasta le tocó pagar el juego, macho ¿Por qué no me va a sentar? Hostia, sí que hay lag, macho Porque debe de tener un asemorrelo Ya, vámonos, macho Bueno, espera que le doy a seguirte Mira, vamos a hacer una cosa Tú, elige el próximo destino Yo te sigo ¿Lag o paciencia? Procesando información ¿Pios o Topus? Pio, pio, pio Para quienes no lo sepan chicos El último episodio de esta serie La acabamos Con un pajarito Que se fusionaba con otro pajarito Y me llenaba en la boca de plumas Para que se den una idea de lo que pasó Pero aprendimos varias cosas de esa pelea La primera A los pajaritos rojos no se les tira ataques de fuego La segunda A los pajaritos azules no se les tira ataques de agua Y la tercera Donde nos rompan el ojete Como nos la rompieron Con el arbolito Eh... No sigue grabando Veintiséis No, rojo no Rojo no... Ah no, bueno, sí, no fue rojo Tenemos un azul Que es débil contra... ¿Cómo miras eso? Le das click izquierdo Pero no sé qué es débil Eh... Reducción de daños Y... Cada punto de dominio aumenta los daños en 1% Creo que es a favor O sea... Este hace más daño de agua Es 35% débil en el fuego Así que me... Me... Me sale bien a cuentas Y si le das espacio Ah, es cierto Toma Por fin, por fin Aquí dice... Acaba con los enemigos a distancia Recibirás un bonus de experiencia ¿Viste la parte... Eh... Superior derecha de la pantalla? Son retos que te dañan y recibirás experiencia Hostia Vale, este acá era débil Creo que al fuego Creo Eh... Al... Viento dice acá Pero también dice... Al agua Al... Fuego Es raro macho No tiene una mía ¿Entiendería? Creo que es a fuego Y después viene... A... A viento Toma La próxima no quedarme mirando ¿Quiere débil contra eso? Eh... Más o menos Bueno, te puedo asegurar que sí Porque este me hizo 40 de un saco Macho Se venía a hacer una cosa Que le pegue a darle el Snyder Y tú no me imagino que será Debil contra ¿O no? Yo qué sé macho Vamos Snyder Vamos Snyder Vale ¿Qué te estarás subiendo tú, Snyder 8? ¿Qué? ¿Qué? Se me parece que me tengo que modder Porque si no me la van a poner Macho Me voy a poner en posición de defensa Porque... Toma... Ahí le da la espalda No... No... Me hiciste Snyder ahora Vale Toma... 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 Me cago... Puta madre de bache Por malito ¿Te quitaste algo? La gana de venir directo, por lo menos Ya, la espalda Vamos Snyder Vamos Snyder ¿Cómo molas? Ah ah... Esta le voy a dar ni pinta y comienza ya Si le das va a me enojo Espera macho ¿Qué estoy preparando? No... Vamos Snyder Vamos Snyder ¡Más duro! ¡Más duro! Queda 3% ¡Noooo! Ah no, 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 no Le dio... ¡Noooo! ¡Si me dio! La duda es que le dio Recién cuando me lo curó Lo vací... Con los ataques de agua estoy hecho No los ataques de agua Vamos Snyder ¡Eso! Has tenido a estar aprendiendo qué es lo que voy a hacer Lo matando Ahí está ¡No, no, no! No te quieren hacer pajaritos, ¿eh? No sé si me lo puse, pero bueno, me lo puse ¡Ah! También te la pedí a ti ¡Mala mía! vamos a ver que lo mata a veces lo que mas risa me da es que son tiernos los bichitos macho tiernos mis huevos no puedo creer que nuestro peor oponente sean unos pajaritos macho ¿por qué le dan mas premios a el que a mi macho no entiendo? ¿por qué otra vez otra capa que no me puedo poner? mira mis caracteristicas en inteligencia me subo mas los puntos de vida en las de fuerza me subo mas puntos de vida que me tengo que subir? dominio berserker señale a lo que leas para aumentar los daños causados cuando tienes menos de 70% de tus puntos de vida dominio de cura resistencia por la espalda resistencia crítica ah pero ya no me los puedo quitar despues creo que cuando llegues al nivel 12 te los puedes quitar y cambiarlos por otro si yo tambien esquique macho esquique si nivel 29 a ver que dice este tipo de aca arriba ah este es el dueño de la nacion eh tu muerto de hambre bueno si no voy a seguir hablando con este tipo vamos a seguir con los dragos eh tu muerto de hambre mi juego bueno yo tengo hambre eh ven aqui asi llevo el nivel 29 y me subo algo pero si la dice macho este va a ser si te subo pobre pajarito macho este me siento un poco abusivo porque nos hicieron que se armamos macho bueno bueno me parece que esta un poco mejor que esta jugada contigo eh yo no soy el tanque en esta relacion osea que a mi no me ha tocado eh no tiene una negacion conmigo el bicho adivine a quien le toca sentarse vamos de neve que fue que me dieron algo que es esto? un hecha un hecha de pio siéntese neve vamos un hecha de pio un hecha de pio me voy a subir de nivel a posta yo tampoco un poco queso yo quedé a un pelo macho ha faltado todavia que recupere a un pelo y si nos vamos contra los insectos de la alcantarilla que dan armadura de colores buenas que podemos utilizar la n 15 espera señora, espera 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 señora, señora, no puede, no puede, no puede paño, 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 paño paño, paño se dice nos enfrentamos hasta el ratón Sí, ¿cuántas son en un grupo? Mira, hay una de nivel 17, una de nivel 9 y una de nivel 10 Y Adán, ¿qué quieres que te diga? Te acordás que esas eran las que desaparecían, ¿no? ¿No tienes ataques a distancia, tú? Este Bueno, ahora corro para atrás Voy Es que esta misión yo creo que es más que todo para ti, macho A distancia Toma ¿Y eso cada una? Toma, toma Está un poquito más grande, macho No, sal de ahí, Enede, no, no, no No te la juego, ¿contra qué son débiles estas cosas? ¿Pero por qué estoy en un tonto, esto yo? Creo que contra... Agua, ¿no? ¿Son débiles? A ver Contra el fuego, son más que todo débiles A ver, prueba tú si le sacas lo mismo que le sacas siempre Porque yo no sé... No, yo qué sé, macho No, parece que son fuego contra el agua Porque estos bichos... Sí, sí, ¿por qué te le quitaste harta, macho? Bueno, tú sacas un... Bueno Se te escapó Vale Y ahora, si son débiles contra el agua, me imagino que es estabilista Sabes que acabo de escribir una cosa Que hay una persona encima de mi portal No puedo... No puedo utilizarlo Bueno Soy tu escudo humano Vamos Vamos, escudo Puede salir de mi portal Así por lo menos le pego... Ahí Ahí... No, pero bueno Haz lo que tengas que hacer tú No alcanza este poder ¿Qué alcanza por ahí? No alcanza nada ¿En serio, macho? Bueno, corre para atrás, macho Tampoco te la juegues Eh... voy a elegir esto Ah, y no puedo porque el bicho está sobre el portal Que habilidad además tengo un campaña Ay... Ay... Te voy a sacar Ahí está Vamos en el... Pino... To'an... ¿Toma? Ese es el toque, no? Cada vez que te digo, macho A tomar por culo Porque no se hace ver que es más salto de esto Ya es a darle a eso, macho Porque ya me aburrí Ah... ¿Sí? Dale la más bajita de vida, macho Oh no, dale que tenga más level Que no es eso Mejor que se queden ahí ¿Alcanzo a darle al otro? ¿Qué estarás tocando tú? No No me deja mover ¿No te deja qué? No me deja pegarle un golpe ¿Y ahora qué? Por tu pinche portal Cago en todo, macho Bueno, dale el espacio No, no, ya ¿Me puedo mover? No Toma Doble ¿Será 21? Dale, subí ¿Vale? 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 Ahora vamos a ir a lo de mostrar características Tengo uno para subir de fuerza ¿Qué me subo? A ver, déjame ver ¿Fuerza dijiste tú? Sí Tengo dominio de objetos único, dominio de zona, dominio de cuerpo a cuerpo, dominio de distancia y dominio de cuerpo a cuerpo Espera Espera, se añade a lo mío elemental para aumentar los daños sufridos al objetivo que se encuentre a dos casillas o menos del atacante Sí, cuerpo a cuerpo para ti Dale Listo ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos a otros de estos o mejor a los que tú dijiste? No, sí vamos a los que tú dijiste Creo que todavía contra esto nos estamos arriesgando mucho, mucho ¿Cómo? ¿Pero dónde era que tenemos que ir? A las alcantarillas, estaban a la derecha de la plaza central de la plaza central Al fondo, al fondo Al fondo Alcantarillas dije, eh Sí Sí, pues eso Pues no tan al fondo Pero sí derecho Mira, así que tú, si tú me dices al fondo yo voy a estar haciendo el mundo por aquí Ah, aquí, aquí, aquí Aquí, nether Nether es aquí atrás, eh Y sí, maestro ¿Qué quieres guiar? Ah, no La gaso ¡Menudo la gaso! Bueno, pero yo a las mierdas no me enfrento ¿Cómo? A la mierda no ¿Y a qué te quieres enterar? ¿Dónde estamos? Pues tenemos una acá Pero otra cosa Pero primero guardan el fénix A verdad, sí Eh, ven, vamos contra el negrito este O no ¿Tú de qué quieres tener cosas? Porque si atacamos somos bichos del negrito Ah, está, mira Uno del nivel 14 y el otro es 12 A ver ¿A la mierda? Creo que nos van a dar tierra Creo que nos van a dar tierra este vato Eh, son débiles, creo que contra el aire Con... Un 30% le quita el fuego A ver Hostia, si la quita Eh... Mi otra habilidad Creo que de una le puedo pegar a los dos Se acaba de hacer un gesto Qué habilidad, macho Sí, sí, la mierda, efectivamente Sincere la voz más inteligente del mundo, macho Esto, esto ya me gustó, eh No, no me vas a tirar nada Que asco que te queden, que te tiren popo, macho De pedo no me dio, macho Que no, de pedo no, que estoy circulando cada movimiento para que de una otra Esto no da nada, macho Si, que te van a dar cosas de fogo Espera, vamos contra la larva azul Vamos contra un lugar que haya muchos bichos Que si cuanto más nos adentremos, más bichos sabrán Acá hay... Mierda, acá hay... No, nivel 17, nivel 12 Ven por aquí, por aquí, por aquí Acá hay tres unidos Que es uno rojo Uno azul Ven, 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 ven Ven aquí abajo en esta cosa negra Ven, aquí, ven, ven, mira Primero que podemos entrar aquí, que este lugar no lo conocí Y segundo, aquí había uno que era un montón Aquí, este Que es el máximo nivel 25 Vamos que creo que si le damos puño a los chiquitos Vamos a poder contra el jefe con nada ¿Sabes que no llego a ver el borde de... Ah, ahí está Vamos a ver estas cosas para que se vean Ahí está Esto lo pongo acá Bien Dale, la de atrás, macho, la que yo tengo atrás Esa, esa Te juro que no veo nada ¿Qué es esto? Un capullo Explosivo Che, ¿Estás seguro que le pego esto, no? Que sí, macho Eso vamos subiendo No, es un vato Este vato Al que tengo al frente mío, macho Ese Al que no le hacen nada Bueno Van acercando Sí, pero el jefe como que no quiere moverse, ¿no? ¿Y el jefe es? El, uno El que tiene Uno que tiene como un pico Ahí es el que se está moviendo ahora Vas tú, ¿eh? No, no me puedo mover Vale Después Vamos a este lugar Hola ¿Qué te parece? No le puedo dar ninguno, macho A este Se lo abrió ¿Cómo? Dale, 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 que te toca Voy Que pierdes turno como en, como en la otra pelea, macho Ahora, ¿qué me voy a dar mal? Bueno Útiles Empieza a moverte, macho Che, como que la rojita esa apura mucho, pero nunca va a llegar Hay una negra en el fondo Una negra en el fondo Y ese es el jefe Y que cada tanto hace ¡Ese es el jefe! ¿Qué macho con qué me muevo? Usa la habilidad esa de fuego para moverte hacia adelante Pues sí, pero es que no me... Ah, ya Y ahora transforma los capuzos en larvas Ah, que no tenemos que dejar llegar al jefe a estos huevos Joder Y sigo preguntando cuál es el jefe El jefe es este que está por acá atrás Yo empiezo a moverte, macho Que yo ya... No, no, no puedo No, yo no puedo Estoy a turno ya, pasa a turno ya El jefe como que... ¿Como quien es? Ese es el jefe, el que no se mueve Ahí va, lento pero seguro Como que hay cada vez más huevos, ¿no? Tiene una validad pagarle a todos No Y la vamos a dar... No, esto no puede Esto cae Un poquis Creo que te voy a echar un poquito para adelante Bueno No, no tengo jefe Simplemente para poder... Ah, que no... Hay algo aquí al lado que no me deja mover, macho ¿Dónde está el jefe? Bueno Estos son los débiles ¿Y ahora puedo mover? ¿Cómo se mueve el tipo? ¡A la madre! Te recomiendo que mates al de atrás tuyo Otra vez escudo, macho Si no, ahora sí podemos hacer daño al escenario, ¿viste? ¿Cómo te gustaba esto? ¿Y eso? ¿Tiene que ver? Dale Que sí, macho Espera Estoy pensando, macho Apone en el chofer Que nos viene persiguiendo a la mamá de su mujer Ajá Ajá Por, por, por Pega, me asota, me macho ¿Qué es lo que quieras? 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 ¿Qué es lo que quieras, macho? Bueno, bueno, bueno Que muñeco de pruebas, macho Que se nos hará violado a la gente Bueno, más pequeñitos Sí, por fin Vale, macho Madre mía, cuánto es falta Ahí está Yo pego a este chiquito O a este le pego No sé cuánto le sacaré A ver Listo Eh, vamos achicando, eh Este no es mareo, ¿no, macho? Sí, la cámara da mucho movimiento, me parece Mira, mira, mira Dios mío, macho Va a ser un momento que van a ver tantos huevos por aquí que no voy a poder salir, ¿sabes? Creo que ya no puede salir Ah, no, no, no No tiene razón Negro Vale Esto Eh, esto Yo creo que las de juego le hago un contacto, sí Voy a pegar a este chiquito de acá atrás Ah, que es de juego el bicho, que es de juego el bicho este Sí, los que tienes al lado, los dos son de juego Ah, hasta ahora me doy cuenta, macho Sí, me parece amigo, te están sacando demasiada vida Ah, que hay uno allá al fondo, macho Sí Pues yo ya no voy a contarlo, macho Y si siguen así, apareciendo No, no, no Mira, 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 me siguen dando, what the fuck Hola, hola, hola Che, ¿y eso por qué no lo haces más seguido tú? Yo salgo de ahí, macho, que ya me tienes todos Sí, tienes al jefe de nivel 25 enfrente Hostia Hostia Calculamos mal My day, my day Yo ya te limpio la larva de acá abajo Y me voy yendo para allá porque esto me suena mal Bueno, que ya no tengo un punto de movimiento Bueno, que viene el azul Así que esta la loma del orto Es que el que tienes enfrente es el jefe, ¿sabes? Ven, voy yendo para acá y voy yo al frente Te van a partir el ojo de este ¿Voy para atrás o qué? Sí, venete para atrás Ah, que si pisa los huevos no salen Vamos, que tú puedes Ese está tan atrás, tan atrás del hijo de perro Vale, llegó el jefe Toma Adiós 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 Vale Yo Adiós 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 ¿Al jefe? Ajá Ah, por cierto, el que le diste a ese verde no es el jefe No, yo sí, es este que está bien, bueno Vamos, tú puedes... Se avanza con una paciencia, macho, que... Esa cosa que es el símbolo del cacho cabreado Está cansado de tanto esperar, macho Voy a darle a las pequeñas Ay, qué duro que está... Che, yo creo que no... Bueno... Así que bueno Son monos que bueno Espero que les haya gustado este episodio Les acabo de sumar algo a los tipos Lo que es el mío Lo desperdicio O... ... U un ¿Alguien mas... Señor? Ya se acabo la fiesta aquí ¿Ves? Toma, esto para ti Y esto para todo, que es esto Y ahora se escucha de fondo ¡Tengo el capo, mi hermano! Ok, ya no me alcanzas a nadar de los lugares en donde están puestos, ¿eh? Por fin usos ataque, macho ¡Bueno! ¿Y eso? ¡A tomar por duro! Así que nada chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio de Wapu Desea que así, danos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio para mucho más de Nos rompen el objeto y nosotros nos dejamos ¡Adiós! ¡Chao!